Bueno, en primer lugar debo manifestar que no comparto en absoluto las opiniones del público, pero no voy a referir sobre lo que él ha manifestado, pero sí puedo señalar que en mi opinión los miembros de la Judicatura deben ejercer su ministerio con independencia, la que debe ser interna y externa, de manera imparcial, esto es libre de todo prejuicio, de manera imparcial, esto es no tener una postura definida, previa, respecto de las partes litigantes, del juicio que debe resolver, además deben ser prudentes y mesurados. Y creo que sobre materia interesante lo que ha dicho la UFEM, especializada, en el sentido que un juez es un juez en la medida que se comporta como un juez. ¡Gracias!